Mi novio María Gabriela me ha estado dando una escuela de lo que pasa allá en Venezuela Con ustedes, Apache, Acapella y Encyclopedia Desde México les propongo arreglar esta tragedia Desde aquí en Tulum les habla Zupan Alfer Carrillo Aceptando el reto del Apache y el Pedrillo Acapella yo les canto y esta vez sin estribillo Estamos todos encerrados, ya no escuchamos ni los grillos Quédate tranquilo en casa o te puedes poner amarillo Quédate en casa y no sea huevón Que esto es más grave que el sarampión Tú crees que por yo ser actor de televisión Ya no me importan los graves problemas que estamos sufriendo toda la nación Yo pensaba que esto era un cuento como muchos más Pero este virus ya no es paja y mata de verdad Ayer me dijo mi novia que me tengo que cuidar Porque este virus está matando y atacando a los de la tercera edad Yo le dije, chama, ¿qué te pasa a ti conmigo? Ahora me han mandado a encerrarme aquí contigo Me lavo bien la mano para poderte tocar Y así nunca, madame mía, de este virus yo te pueda contagiar Lávate tú también las tuyas Que esta noche tu mujer podría ser tuya No voy a decir que por tu culpa tu mujer vaya a enfermar Y tengamos de emergencia que al doctor hay que llamar Para que la vaya a tu casa a vacunar Esto de encerrarnos es de sentido común Que bueno que de panita tú y yo estamos juntos viviendo en Tulum Si esta noche hay un full moon yo te invito pa' my room Te invito a tocarme, no quiero enfermarte Yo quiero estocarte, no quiero enfermarte Desde aquí me lanzo en un freestyle Que aprendí de mi pana en mi neme en la peli 8 Mile A ustedes tríos de duros Apache, Acapella, Encyclopedia Les propongo algo Vamos a ponernos de acuerdo antes de continuar Yo sé que de ustedes tres yo voy a aprender a rapear Tengo mucho que aprender de ustedes tres menores Yo sé que tengo mucho que aprender Y a cambio Este UG los va a enseñar a coger Porque en ese departamento el que conoces papá Y ustedes lo saben Vas a seguir a Abigail Si sigues a Abigail te voy a tener que meter un tafil Te lo puedo meter en enero, febrero, marzo, abril Voy a retar a Daddy Yankee, a Nati Natasha A Calle 13 y a Thalia Respect the UG motherfuckers